¿Qué te vas a hacer? Que te vas a amar la vida. Te necesito, tenés que llevarlo de amor. Ya te amo hijo, te amo, no mires. No mires, vas a ser terrenista hijo. No quería morir así. ¡Ay! ¡Pelo! ¡Me está matando! ¡No mires hijo! ¡Ah! ¡Pará! ¡Qué fuerte! ¡Ah! Pa, a ver los ojos. Son de mentira. ¿Qué? ¿Qué? Son de mentira. ¿Cómo qué? ¿Qué? Son de mentira. Claro, sí, ya sé, estaba jugando. Yo estaba tratando de jugar, sí. ¿Qué? Vuelvan por donde entraron. ¡Corre hijo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Mira tu mentira! No, doña, no puedo entrar, basta. Y esta noche treparé a tu balcón. ¿Se van a fugar? ¿Los entierran? ¡No, no, no! ¡No se van! ¿Cómo? No, no, que se están cambiando, por eso... ¿Puedo yo? ¿Qué están haciendo con las chicas asquerosas? No están haciendo nada. Cosas que están mirando los pelpas para... ¡Para qué van! Y como están actuando, tienen que... ¡Lleguen y tienen al escritorio ya! ¡Callate, tarado! ¿Qué? A mí no me digas, tarado. ¡Ah! 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 ¡Por favor, no! ¡No! ¡No! Pero llegaron tarde, llegaron tarde. ¡No! ¡Usted llegó temprano, que es distinto! Quise decir que... ¡No! ¡Por favor, se lo pidieron! ¡No, no, no! ¡No los pinches sueños! ¡No sean cruel! Yo cumplo con los reglamentos. Es así. Ahora discúlpenme, pero me tengo que ir a elegir a los... Un momento, por favor, un momento. Permiso, permiso. Eh... Soy Jim Jones. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Soy conocido de los chicos y creo haber escuchado que no los quieren dejar participar. ¡No! ¡Gracias! ¡Bien, chicos! ¿Vieron? ¿Volvamos? ¡No, no, no! ¿Quién está acá? Esto es muy peligroso para vos. ¿Qué pasa si la digo una? Por eso mismo. Hay un lobo que se está dedicando a hacer eso. Esas porquerías. No me gusta esto. No me gusta. Ah, papá. ¿Sabes lo que encontré ayer acá? ¿Qué dijo? Esto. ¿Y recién ahora me lo das? Valitas. Esto cada vez se pone más raro. ¡Cuidado, Valitas! Hay soldados en la frontera. ¿Me escuchaste? ¿Será el loco? No sé. Pero vamos a investigar. ¿Y eso? Mami, ¿sos vos? No. ¿Dónde lo tenés? 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 ¡Soldados! ¿Dónde lo tenés? Aquí estás. Aquí estás. Aquí está. ¿Sabés qué es esto? Un sensor térmico. ¿Es nuevo? Es muy nuevo. Con esto podemos descubrirse ahí calores. En 10 cuerpos. Atrás de las paredes. Atento ¿Y eso? Hijo, algo se murió ¿Algo se murió? ¡Mamá, mamá, vení! ¡Vení, por favor, vení! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé, es muy peligroso Vámonos, 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 vámonos Le juro que yo no tuve nada que ver con Chorio y su hermana abolida No me cabe duda Si vos sos un pan de Dios ¿Y? ¿Averiguaste algo de tus padres? ¿De qué hablo? Vamos, no te hagas el soncín Yo ya me enteré de todo ¿Así que estás buscando a tu familia, che? No ¡Sentate, sentate! ¡Sentate, Chequín, sentate! Bueno, sí Sí, pero para ver qué onda nomás No porque me quiere ir de acá, ¿eh? No, claro, yo tampoco quiero que te vayas Pero me parece muy bien que estés buscando tus raíces ¿En serio? Pero claro, todo el mundo tiene derecho a conocer su verdadera identidad Bueno, sí Sí, pasa que a mí me gusta que me digan Sheka Pero me encantaría saber mi verdadero nombre O saber qué día cumplo años Conocer a mis papás Qué sé yo Macanudo, che Lo que me duele un poquito es que no hayas confiado en mí para ayudarte ¿Y ya averiguaste algo? Eh, no No, pero la Fundación Niños me está ayudando Le va a presentar el caso al juez Sí, para que me hagan el... ...DN y el... ...DW... ¿ADN dirás? Sí, sí es Yo te juro que a tu family la encontramos ¡No se puede! No, perdón, perdón, perdón No había absolutamente nada Perdóname si te estabas cambiando Les quería hacer una pregunta ¿Querer es poder? Te viniste poeta hoy Escucha, permiso, voy a mirar Lo que... ¿Y esto? Es un grabador, un grabador que... ¿Qué es un grabavoces? ¿Qué les risa? Ya sé que es un grabador ¿Por qué hoy grabaron estas voces? Eh... Contéstame, ¿son mis amigos sí o no? Sí Contéstame entonces, ¿por qué grabaron voces? Se fueron con cielo a un concurso de bandas ¿En serio? Sí, sí, pero callate No digas nada Porque partidino no se tienen que dar cuenta Entonces se metió un poco... James, puede ser Sí, es un capo ese Claro Sí, sí, es un tipo baro Sí, es muy nervioso Capísimo, sí, muy nervioso Está bien, está bueno lo que están haciendo ustedes, ¿no? Sí ¿Para qué meterse con Nico? ¿Para qué darle bola a Nico? Si está JJ Está todo bien, está todo bien, ¿eh? Sí, sí, sí No me sobres ahora, es tarde No me sobres, ¿eh? A mí no me interesa hacer la tuya Que ellos hagan la suya en el concurso de bandas A mí no me interesa Justamente creo Por eso ¿Dónde queda el concurso? No podemos permitir que nos arrebaten los sueños Los sueños son sagrados Son bien nuestros Están acá, acá, dentro de cada uno de nosotros Y menos por dos mil cero segundos No, señor, no ¿Y qué podemos hacer? Agarrar lo que es nuestro ¿Puedes ir a robar? No se puede robar lo que ya es nuestro ¿Ustedes querían cantar? Sí, sí ¿Querían cantar? ¿Querían bailar? Sí Bueno, lo vamos a hacer, aunque sea de prepo, pero lo vamos a hacer ¿Qué le parece, John César? ¿Tienen algo de malo? Pero claro que no, cielo, por favor ¿Qué va a tener de malo? No tiene nada de malo, chicos Nada Entonces vamos Arriba, arriba Vamos, vamos a cantar Vamos a bailar Vamos a hacer todo lo que nos gusta hacer Vamos, a hacer que no me pago, vamos Andar Ya, adelante ¿Qué te pasa? Calmate, vení para acá ¿Qué tenés? ¡Mija! Sí, soldados, mamá, vi soldados ¿Qué? Oíme la cosa ¿Vos saliste de acá? No, no, te juro que no Mirame a los ojos, ¿saliste de acá o no? No, no, te juro que no ¿Ah, no? ¿Y esto qué es? Ya son las delitas, las habías perdido ¿Y entonces? No, no, te juro que no salí ¿Qué pasó? Es que escuché unos ruidos Y miré, espié y... ¿Y qué? Y un hombre me apuntó con un arma ¿Tu nombre? No me mentís, Luz, no me mentís No Pará Pará ¿El hombre te vio a vos? No sé Qué miedo, bonita, qué miedo Yo también tengo miedo Hola, hola, hola ¿Qué tal? No lo puedo creer Mi nombre es Cielo Mágico Como les va, mucho gusto Y bueno, estoy acá porque les quiero presentar A una banda de ángeles Bueno, casi ángeles en realidad Ojo, nosotros nos saludábamos todos Vinimos, pero no llegamos Porque el concurso terminó antes Pero bueno, no nos queríamos quedar con las ganas De mostrarles lo que hicimos y preparamos Con tanto esfuerzo Y con tanto corazón Así que, Maestro Rama Ahí te veo Música, por favor Yo me abuso por la entrada fría Si tenés la fuerza de sonar Todos intentamos y volvemos a intentarlo Aparecen y transforman los desatos Aprendemos a hacer fuerte Las heridas nos duelen en el alma Con las cosas del amor nos liberamos Llega el viento y se lleva a las tormentas No te viendas, estoy con vos No te vuelvas, estoy con vos No te escondas, estoy con vos No te pierdas, me pierdo yo No te llego a recibir mis cosas Esconderos ni en manos de mentiras Esperanza es un camino día a día Poniendo el corazón como bandera Aún es posible que algo crezca Porque siempre hay ángeles que nievan El milagro de la vida está presente Porque mal es que vos no estés absente No te brindas, estoy con vos No te duermas, estoy con vos No te escondas, estoy con vos No te pierdas, me pierdo yo No te brindas, estoy con vos No te duermas, estoy con vos No te escondas, estoy con vos No te pierdas, me pierdo yo No te brindas, estoy con vos No te vuelvas, estoy con vos No te escondas, estoy con vos No te duermas, estoy con vos No te duermas, estoy con vos ¡Suscríbete al canal!